las águilas y baeñas se reanudaron hoy los campos de entrenamientos donde los jugadores de posición también se unieron a receptores y lanzadores entre ellos rafael y no a josh judy junho cam edwin espinar carlos castro ricardo nanita ariel sandoval rando moreno john mora ronal bueno luis gonzález entre otros más experiencia este año el año pasado comenzaste siendo el primer avance del equipo a las águilas luego avanzó la temporada y perdiste la posición pero ahora como que viene a recuperarla te vi bateando y lo que vi es un edwin más acabado en cuanto a que la pelota invernal que se diga muy bueno para mí el año pasado pero yo creo que sí que fue un año bueno porque aprendí mucho me mantuve aquí el año entero aún estaba jugando siempre estaba aquí apoyando a mis compañeros y creo que desde la pelota invernal aprendí demasiado y creo que fue una de las cosas que me ayudó a tener este gran año que tuve en estados unidos que viene a buscar nada seguía jugando pregunta fuerte disfrutando el juego como yo siempre lo he hecho y a tratar de tener un mejor año aquí para ver lo que tienen el equipo de los piratas para mí tiene chance de estar en el campo de entrenamiento de los piratas creo que sí creo que sí creo que ellos me van a dar la oportunidad y yo voy a tratar de dar lo mejor de mí aquí en la pelota invernal para que ellos vean los gigantes del cibao abrieron su campo de entrenamientos en el día de hoy y contaron con jugadores como el primer pick del draft josé siri carlos frías adrian salcedo jorge de paula rosel herrera han limarte entre otros starling javier dio la bienvenida a los toros del este quienes salparon al terreno de juego en el día de hoy en su primer día del campo de entrenamientos con miras a la próxima temporada invernal ellos estuvieron liderados por el capitán cristian adames también estuvieron presentes en el primer día alex y casillas y jason aquino entre otros los tigres de lice continuaron con sus entrenamientos y hoy recibieron a francisco rosario anderson hernández juan francisco angel betre dior y hernández wonder suero es mil roger entre otros e irón jones conectó su cuadrangular 49 y 50 de la temporada este lunes contra los reales rompiendo la marca para un novato en una zafra de grandes ligas implantada por mar maguire en el año 1997 ahora tiene siete cuadrangulares en sus últimos siete partidos y el 13 en septiembre la mayor cantidad para él en un mes en esta sensacional primera temporada completa suya en las mayores fueron los primeros extra bases contra los reales esta temporada para jorge que ahora tiene cuadrangulares contra cada equipo de la liga americana en esta temporada en otros cortos de grandes ligas mayor y béisbol anunció el sábado que hará un donativo de un millón de dólares para los damnificados el huracán maría en puerto rico y el terremoto en méxico en tanto que el primera base venezolano de los tigres miguel cabrera tiene dos hernias discales en la espalda y está en duda que pueda jugar de nuevo esta temporada bryce harper se reintegrará a la alineación de los nacionales de washington este lunes según un informe del diario washington post el domingo desde la ciudad de nueva york para el programa buena noche por tele universo canal 29 pa que te interés con raquel infante e